El órgano legislativo departamental viene trabajando para contribuir al desarrollo integral del Departamento Autónomo de Tarija. Es así que una de sus funciones específicas es la fiscalización, donde asambleístas, miembros de las diferentes comisiones, vienen fiscalizando con probidad, transparencia y efectividad para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Con articulación y consenso avanzamos juntos por el desarrollo del Departamento de Tarija.